Es infaltable estas letras, si por eso, si es que no cantas ni bailas, entonces piénselo, no importa Y estoy seguro que generación tras generación siempre se cantará A ver, todos los calles van a cantar junto con nosotros estas canciones ¡Sí! ¡Todo! ¡Salud, Julio Álvarez! ¡Fopetas tristes! ¡¿Y sabes quién volvió?! No sé por qué, aquellos años, aquellos años Solo corren para los hermanos de Italia, están ayudando, están ayudando Ahí está, Jorjito Charal, el hijo del pueblo Acaba de mirar el señor Alcalde de... Aquí somos chistosos Nos invitan una botella, pero sin vaso, que está acá ¿Qué no harán, por favor, gastar? Al menos, con siga un vaso, allá como sea, sin estafa Ya Está acá ¿Qué no hay otra ¿Qué no hay otra ¿Qué no hay otra No hay otra Laерona Laدة Larator ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver, Aire sí, Aire sí. Claro que siempre la tiene Aire. Al fin Chicha. Toda la vida. Salud. Aire un saludo. ¿Por qué Chicha quiere? Creo que con la mayoría vamos a reducir el contrato. Se cansa. Esa cervecita, salud, salud. Un saludo para Aire Jacobo y su hermosísima sobrina.